Sin duda alguna, hoy Publicidad Román se siente orgulloso y me siento orgulloso yo de estar acá en un gran comercio sancarleño y en el distrito de Fortuna. Estamos hablando del restaurante Don Rufino, el restaurante Don Rufino y estamos con una de sus funcionarias, Marcela Quezada. Mi Marcela, qué placer para Publicidad Román, darle la bienvenida. Sin duda alguna, es un honor para nosotros compartir con ustedes y estar en una empresa tan querida por todos los sancarleños, tan querida por todos los costarricenses. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Efectivamente, el restaurante Don Rufino es un restaurante que tiene ya 10 años de estar acá en el pueblo de La Fortuna. Este restaurante nació de la idea de una familia, una familia forturiña sancarleña. Fueron varios hermanos o somos, yo soy parte de ese grupo, de ese equipo. ¿Cómo fue que se da esa idea? ¿Dónde la toman? Me imagino que en una reunión familiar. ¿Cómo nace este gran proyecto? Porque es un proyecto que hay que aplaudirlo, ¿verdad? De una gran familia sancarleña. Claro que sí, le comento así rápidamente. Nace de la idea de un hermano, dos hermanos, Carlos y Andrés. Especialmente Carlos, los que ya lo conocen, él le gusta realmente la buena comida, él le gusta comer bien. En realidad la familia nos gusta comer bien y decidimos hacer algo diferente. Hacer algo con productos de calidad, hacer algo realmente especial y es lo que nosotros ofrecemos. Entonces, para épocas especiales estamos nosotros, trabajamos con productos de calidad, nos esforzamos porque el servicio sea de lo mejor, los platos que ustedes les gusten acá, pues sean de lo mejor también y básicamente ese fue el propósito, ofrecer algo de calidad. Y es que en estos 10 años el posicionamiento ha sido fuerte, ha sido un arraigo total, ¿verdad? No solo con Fortuna, sino con todo el país, ¿verdad? Porque todo el mundo que viene a Fortuna y no viene a Don Rufino, es como que no haya venido a Fortuna. Claro que sí, así es. Han sido realmente 10 años de muchos logros, de una gran satisfacción. Realmente nos sentimos bastante complacidos. Tenemos experiencias de, por ejemplo, un turista, muchos, muchos, que han venido acá y nos han dicho, mira, venimos recomendados desde la ciudad donde vivimos, porque un turista, un compañero, un amigo, un familiar estuvo acá, regresa a su país y le dice, cuando vayas a Costa Rica tenés que ir al restaurante Don Rufino. Entonces realmente ese tipo de historias nos hace sentir muy bien, nos motiva mucho y bueno, para eso estamos. Eso es un orgullo para todos los costarricenses, que el restaurante Don Rufino, de una familia acá, sancaileña, fortuneña, nos representa a nivel mundial y con calidad, porque los productos que se consumen acá son productos de mucha calidad, ¿verdad? Así es. Nosotros verdaderamente nos esforzamos porque los proveedores nos traigan productos frescos, productos, no trabajamos con químicos, los condimentos son condimentos naturales. Entonces se da que, por ejemplo, no te cae mal la comida porque es que tenía algún condimento que a lo mejor me golpeó un poco. Si no es como un tipo de comida, como la que comes en la casa, en cuanto a sanidad, eso es lo que ofrecemos. Sí, se cuida mucho en este aspecto. Sin duda alguna, Don Rufino se va expandiendo. ¿Qué proyectos se vienen a mitad, a mediano y largo plazo para Don Rufino? Pues el compromiso de mantener la calidad, ese es nuestro mayor compromiso y ese es nuestro mayor proyecto, mantener la calidad. Es una zona que crece, no sabemos si más adelante a lo mejor estemos en disposición o queramos incursionar, por ejemplo, en San José o en alguna otra zona del país. Entonces, eso es de momento nuestro compromiso de la calidad. Excelente. El domingo anterior se realizó un tope en la cual la organización, lo que fue Bandera Azul, la Asociación de Desarrollo, muchos que estuvieron en este eje de organización, hay que aplaudirlos, ¿verdad? Y también yo quiero felicitarlos públicamente a Don Rufino porque ustedes acá le dieron una recepción enorme a los caballistas, a todos los que estuvieron presentes y siempre con esos productos tan distinguidos de ustedes, ¿verdad? Entonces, ustedes dispusieron a todo el staff de Don Rufino acá en este tope. Sí, así es. Nosotros somos de una familia pionera en la zona, aquí en La Fortuna. Mi abuelo, precisamente Don Rufino, fue uno de los primeros habitantes acá en La Fortuna. Y fue una familia bastante comprometida, ha sido una familia bastante comprometida con la comunidad. Siempre hemos ayudado y en ese tipo de actividades, pues, no podemos decir que no. Normalmente para los topes siempre participamos, hacemos alguna regalía y nos involucramos de alguna manera con la comunidad porque sentimos que es importante apoyar. Fue una actividad realmente muy bonita, fue un tope muy lucido, muy, muy bonito. Muy exitoso. Muy exitoso. No puedo dejar de mencionar este año lo impactante para mí que fue, una vez que terminó el tope, cómo los bomberos hicieron su trabajo de limpieza y alguna comisión de limpieza y realmente quedó muy, muy limpio después como si no hubiera pasado nada. Eso fue muy, muy bonito. Y fue rápidamente. Y yo que estaba acabando la cobertura, también los felicité a ellos personalmente y a la organización porque estamos hablando que el tope termina media hora después, 45 minutos después y esas calles parecieron como un día normal. Un día normal acá en Fortuna. Realmente, y me decían mis amigos en otros sectores del país, me decían Román, sin duda alguna eso es lo que distingue a Fortuna. Una organización, ejemplo y una ciudad pionera y esto es lo que nos enorgullece, de estar acá presentes y siendo alguna fortuna, es fortuna, ¿no? Así es. No solamente nosotros participamos, estuvo también un restaurante en Enes, entiendo que estuvieron dando ceviche. Un montón de comercios, sí. Hacia arriba, pues no me percaté, pero sé que otros comercios también participaron. Y eso es bonito, es realmente muy bonito. Es que la unión de todos. Eso, eso es algo muy, muy bonito. Realmente uno se siente a gusto, se siente bien. Ese día yo trabajé un montón y me sentí tan bien, también, me sentí muy, muy gananciosa. El equipo de trabajo de acá también, que nos colaboró. Miguelito fue el que hizo los chicharrones, excelente. Miguelito realmente se lució. Es un trabajador de nosotros acá. Y bueno, entre todos sacamos la tarea, repartimos a todo el que quiso, un gallito de chicharrón y quedaron bastante buenos. Delicioso acá. Ahora, en Don Rufino, ¿qué dirección le podemos dar a aquellos que nos están observando? Hay una página web preciosa también para que vean las imágenes que se les va a hacer luego cada uno. Sí, así es. La dirección de nosotros es en el centro, en el corazón de La Fortuna, diagonal a la gasolinera, al servicio centro de La Fortuna. Y la dirección de la página web es www.donrufino.com Excelente. La invitación está hecha. El restaurante en Rufino es realmente un lugar especial para venir con amigos, con familia, a gustar lo mejor de lo mejor. Y en este caso, hoy yo me voy a gustar unas carnes, porque me apasionan las carnes y acá hay que degustar la mejor carne del país para mí, Don Rufino. Las mejores del país, sin duda. Trabajamos con el mejor proveedor de carnes del país. Y bueno, ahora lo vamos a probar. Excelente. Vamos a enviar una invitación y quiero que en este momento le voy a entregar a usted el micrófono. Lo vamos a hacer de una forma diferente, porque quiero que usted misma termine la entrevista y le diga a aquella gente que nos visite y que felicite a la gente de Bandera Azul, la organización que dé ese gran tope. Adelante, Marcelo. Felicítelo, ¿sí? Sí, muchas felicidades al Comité Organizador del Tope, muchas felicidades a Bandera Azul, al proyecto, a la comisión que hizo esta actividad posible, fue realmente muy bonita. Muchas gracias. Gracias.